Buenas y estupendas noches, amigas y amigos de suroeste de Guanajuato y de Pénjano, esta es una edición más de su programa favorito. Sobre la mesa, tú no tienes nada, nosotros tenemos los haces y tercia de reyes, sí señores. Bueno, pues sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, un gusto, un placer, pero sobre todo un honor que ustedes, estimado auditorio, tengan a bien acompañarnos en cada emisión de este programa que en el poco tiempo que tenemos en el aire se ha convertido ya en el favorito de todas y todos ustedes y desde luego en el aire en redes sociales. El alcance que hemos logrado gracias a ustedes es sobrevivir. Muchísimas, muchísimas promociones a todos y cada uno de los programas que hemos emitido. Y pues hoy nos acompaña Luis Raúl Aguilera de Pénjano Luis, el decapitador de regidores, regidoras, diputados y diputadas. Maribel Camariño, como siempre, presente y su servilleta, Camariño, pues, como siempre, a la orden. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Ay, cariño, me di como aquel actor que se llamaba Cachiruro. Cachiruro. Cachiruro, sus cuentos, los cuentos de alas que se transmitían a través de el mejor canal de televisión que hemos tenido en México, TV Misa. Pero porque nunca presentas a Panchito. Aquí está Panchito Paquito. Ahí está. Yo nunca lo presento a nuestra artesanía mexicana. Es, amigas, amigos, una especie de perro de la muerte, así de llamada. ¿Ves? Dice la leyenda que a nuestro padecimiento tenemos que cruzar caudaloso río y que, si nos ayuda, es un perro, un carro con la Panchito. Así es que siempre hay que procurar tener en nuestros hogares, pues, un perrito, una mascota, que el día que colguemos los tenis, nos ayude a cruzar ese caudaloso río. Las leyendas mexicanas. Leyendas que siempre, en todo tiempo, deben de estar, amigas, amigos, en cada una de las familias mexicanas. No hay como la idiosicracia del pueblo mexicano en cuanto hace a leyendas. La mejor prueba, pues, con el Raúl, con esa leyenda de caño y conejo, que, bueno, pues, en todo, en todo, sabe. Y que es tema de conversación en cada programa sobre la mesa. Así es. De sobre la mesa. Y abordando el tema, el tema de los difuntos, de los muertos, ya se aproximan casi, pues, Raúl, en octubre, agosto, septiembre, octubre, dos meses para que se celebre, bueno, es octubre, noviembre, tres meses, primero de noviembre, ¿no? Yo pensé que te ibas a retenir a cada vez esos dos meses a que, a la muerte de evacuar el gobierno municipal. Bueno, ya vamos. Vamos, ahí vamos, también. Va junto con pegado. Va junto con pegado. O sea, hablamos de la muerte y hoy en día está en boca de todos. Ha habido muchísimos suicidios dolosos, ha habido muchísimas muertes de manera natural, muertes por enfermedad, personas van, personas trascienden y las condolencias no se salen. En nuestras páginas, en nuestros muros amables auditorios, nos sumamos en condolencias para todas esas personas, familiares de aquellos que ya se nos adelantaron en el camino. El panteón municipal está atiborrado, atiborrado ya, prácticamente ya el panteón nuevo también ya se llenó. Es una preocupación para el actual gobierno que también ya está por morir. Ya se va, ya, ya, ya. Pero bueno, ahora las últimas bloqueadas. Y pues, ahí en los pasillos de presidencia nos soltaron el siguiente comentario. Comentario que debe ser una realidad y que al parecer sí lo es, se está planeando ya la construcción de otro panteón municipal. Nos dicen que probablemente, probablemente sea, pegadito ahí a lo nuevo panteón. En los últimos días, como finalmente morir se va ayer, ha habido muchas, muchísimas detenciones. Y ello motiva ya exactamente una sobresaturación en el campo santo. Entonces, previendo, previendo esto, ya el actual gobierno municipal 2021-2024 ha determinado la construcción de un nuevo panteón. Cosa que, pues, qué bueno, qué bueno, pero también lo veo un poquito desquiciado porque están haciendo competitividad a el panteón particular de los señores Espinoza. Últimamente a este panteón, pues, han acudido muchas personas a, pues, a sepultar a sus seres queridos. Y, pues, si se hace el nuevo panteón como lo están afirmando las gentes del gobierno municipal, pues, ahí está. No, pues, bienvenido, bienvenido a ese nuevo panteón. Bueno, ojalá y que se retomara ese romanticismo de enterar a la gente todavía en la tierra, no en una fría roseta, en una fría garrota. Acuérdense que hasta la canción dice que me cierren en la sierra, al pie de los marellales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. ¿Usted qué preferiría? Que los sepulgen en una gaveta o en la tierra. Camarillo preferiría en la tierra. Y, de ser así, que se haga este nuevo panteón que ya el gobierno municipal actual, por salir, tiene planeado. Adelante, adelante, se requiere ese nuevo panteón. Qué bueno, dinero hay, dinero hay, mucho dinero para guardear, acondicionar, y desde luego empezar a preparar tumpas más tumpas. Pero, ¿a qué se debe que realmente ya está a punto de morir esta administración? Y quieren hacer tantas cosas de un trancazo, dejando todo a la mitad, todo a medias, todo a mucho, pero para decir, hizo algo, y al final, ¿qué pasó? Me refiero a que en este caso, amable auditorio, ¿quién anda por acá? ¿Quién nos está viendo? ¿Quién nos puede emitir su opinión, Raúl? En cuanto al tema de este nuevo panteón municipal, que se estará llevando, pues, este proyecto, que se estará implementando antes de que salga el licenciado Goyo, se soltó ese chisme, como tú lo dijiste, en los pasillos de presidencia municipal, que el licenciado Goyo no se quiere ir sin antes haber dejado ya bien implementado ese proyecto de un nuevo panteón municipal, ¿y por qué? Porque él quiere trascender, él quiere que su administración sea recordada, y qué mejor que él, que de esta manera. Eso es lo que andan diciendo ahí por los pasillos de presidencia municipal. Será cierto, será mentira, no lo sabemos, Luis Raúl, pero ahí está el tema. Y sí, sí es cierto que ya el segundo panteón ya está lleno, ya se amerita de otro panteón. Nos están muriendo muchísimos penjamentes. Nos los están muriendo. Nos los están muriendo, nos los están muriendo y se están muriendo. ¿Cómo ves? Pues es que está complicadota, ya no les sacan ni un peso al mismo, por eso se les hace muy bien. Pero hay una opción más... Para ellos sí, pero hay este tema que está en el panteón privado, que ya está teniendo respuesta por parte de la ciudadanía ante la falta de espacios en los panteones municipales. Y en ese caso, echarle la competencia a la opción particular, o de qué se trata. Porque si bien sabemos esta administración, de eso se ha encargado, de echarle la competencia a proyectos particulares. Pero pues ya con el tiempo que les queda... Nada más que hay una cosa que me ha estado diciendo la gente, y a ver ustedes cómo la ven. Están haciendo puras obras a la chingadera. Pues a media, van a quedar obras inconclusas, parchan pedacitos, pavimentan pedacitos. El chiste es decir, ¡ahí está el recurso! Las callecitas de 50, de 3, pero ahí hay un casfondo bien chingo, y a mí me pillan papeles, y no hago nada más así por decirlo. Resulta que no nada más es un tema de esta administración, sino de otras administraciones. Hay calles que nunca las van a hacer, o nunca las van a terminar. Porque bajo papeles está en el gobierno del estado, como que ya las hicieron. Y el dinero, pues sepa donde quedó. Entonces, si la gente no se pone pilas en ver realmente por qué no se le han hecho en la calle, es porque nunca se la van a hacer. Porque a ver con tu verbo entre la administración municipal, que era del mismo color que gobernó el estado, la próxima administración va a tener que ponerse las pilas en ver todos esos proyectos de comunidades, de cabecera, donde, ¿por qué nunca les han terminado la parte? Pues porque ahí ya parece como que ya está terminado. Hay una fraje que justamente da, ¿saben en dónde está el óxido rumbo a la magisteria? Sí. La callecita esa que está así. ¿Cómo se llama esa callecita? Es que es Regino Cabeza. Sí, la Regino Cabeza. Ya tiene años que supuestamente se visitó, llegó el recurso y hasta la fecha, nada. Nada, nada. Y ese es el tema principal, que si en papeles está allá, como que ya se cagó la obra y acá está en nada, pues nunca avanzaba, pero ahora que va a haber un cambio de gobierno y que es otro partido el que esté, ¿qué irá pasando? La alcaldesa electa, ¿no? ¿Quién ya no puede casar? Pero la gente, yo digo porque me tocó ir a situaciones donde había gente que iba a la presidencia, precisamente a que exigieron que les hicieran la calle y pudimos que les digan, pues es que ya está hecha. Mira, le voy a ir hecha por la gente. Por gente, por gente. Bueno, varias señoras, esa vez, esa vez es mejor que ahí estaba una vieja guerrilla de la señora y pues qué, ya está hecha la calle. ¿Esta administración dejará obras igual? Pues con esta premia que tiene. Ya licitadas, ya. Pero si necesitan. No creo, no creo. No creo, prefieren pavimentar 50 metros a decir que no hicieron nada. Hay que ver, mi felicidad. Bueno, pues tú eres el decapitador, ¿no? No, yo. O sea, a ver. Supuestamente que viernes terminaron hasta donde estaban las oficinas de Lig, la calle. Todavía no llegaron ni a la farmacia sin mil edades. Pero ya se va inaugurando entre los pocos días. Ah. ¿Sí? ¿Será? ¿Lo viste? Pues yo lo que quiero ver si viene el Dio, si no, viene Ligia porque si se acordarán cada que viene un gobernador, la primera vez que viene se compromete con una obra para hacer en Péjano siempre y cuando el alcalde era de la misma línea política. Ahora que venga Ligia y que le entrevistemos, ¿qué va a soltar para Péjano? A ver, vamos a hablarlo de esta manera. Si siendo blanqueazules, dejaron solito a Omar Gregorio Mendoza por en estas elecciones, porque si lo dejaron solito, lo dejaron perder. La verdad, prefirieron cobijar a Irapuato y a León y Péjano, no cuente, es un municipio chiquito, no les abona demasiado. Ellos iban a cobijar los municipios que les convenienes. ¿Tú crees que Ligia va a cobijar a una alcaldesa emanada de otro partido? Sinceramente. Pues no, pero... O sea, sinceramente, si les cobijaron al de su propio partido, por favor, Luis Ramos... Sí, depende mucho más de la diplomacia, de la astucia, de la inteligencia con que se manejen las relaciones, vamos a llamar a decir, intermunicipales y estatalistas. Yo lo veo por evento, Abasoro, Abasoro, siendo una alcaldesa emanada del partido revolucionario institucional, recibió un apoyo decidido por parte del gobierno de... Pero es que Chío es bien inteligente, papá. Ah, entonces... Y tiene algo... No, sí, pero tiene algo... No, también. Tiene algo chío que es... Bueno, es que también yo, Sahami, trae determinación. Rocío trae ego, trae liderazgo. Rocío Cervantes Barba es muy inteligente y determinación. Junta eso y haces una bomba. Entonces, ella buscó posicionar a su municipio, Abasoro, Guanajuato, y lo logró. Pero, en este caso, el licenciado Goyo Mendoza trae determinación, trae mucho ego, pero no le trae inteligencia, pero, pero, trae mucha desconfianza, es muy receloso, y eso le enviaron mucho. Yosahami, yo se lo dije, es determinación, es inteligente, y es otra Yosahami a la que yo conocí hace 10 años. Trae otra vibra, trae otra energía. Livia es mucho mejor persona que viene para Péjamo. Ya se sumó, ya se hicieron una junta con Livia, no tengo entendido. No sé, psicomuniano, ¿cómo es todo? O sea, es que realmente también los medios de comunicación queremos saber más porque somos la voz de la ciudadanía, y la ciudadanía necesita generar su opinión pública, y es a través de los medios de comunicación. No solamente a través del perfil del político. Pues, un perfil que nadie ve. Es que la imagen del político ya está muy dementada. ¿Por qué? Porque termina como lo está haciendo la administración del licenciado Mario Gómez y los afrores. Con muchas promesas, con obras inconclusas, y con calles pavimentadas de 50 metros para decir que se hizo algo. Sí, porque hoy vino una persona que me dijo, mira Chino, nada más hicieron un pedacito, no hicieron la calle completa, hicieron comprometido a tal y tal y tal, y el problema nada más es que no hayan puesto que hicieron toda la calle, nada más hicieron un pedacito. Es que por eso terminan mal los políticos, todos terminan mal. Bueno, yo nada más conozco humo que sí, sí trabajó chino. Pero, realmente, mi viejo que le, ay, mi viejo que le, realmente, ¿qué estará pasando con el físico? ¿Qué pasará? Pues, ¿saben qué, amable auditorio? Pero ustedes y nosotros somos los que no debemos evitar el dedo del reino. Exigir, ser un total acompañamiento en exigencias para todos los políticos. A ellos no les gusta que les señalen, pero para eso estamos nosotros los ciudadanos y los medios de comunicación, amable auditorio. Así que si llega un político y quiere demeritar a un medio de comunicación, aguas porque ese político esconde muchas mentiras. ¿Como la que vas a mentirar? ¿Quién? No, no confieso ninguna. Una que ya está decapitada antes de venir. Ya se sabe que es bien tranza. Ya nos dijeron unas cosillas. ¿Como la china? No, no, hombre, la china. ¡No, hombre, esta noche! ¡Sorte! Con esa mujer, que creo que le van a dar osa a él, Navasolio. No. ¡Fan con lo mismo! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Si yo fuera ella, Maribel, yo no lo acepto. ¡Ay, pues tienen que seguir mamando de vedalio! Sí, pero va a entrar al club de los canecos como el senador Juan Carlos Romero Vix, como el mismo rector de la Universidad de Guanajuato, Juan Carlos Romero Vix, como el mismo gobernador del estado de Guanajuato, Juan Carlos Romero Vix, que hoy va a ser tristemente así, diputado y geolocal. Pero es que ellas lo único que quieren es seguir teniendo la representatividad. Sí, o sea, y el power. Realmente, les importa un polino si va bajando, quieren seguir en la jugadilla, porque me entienden. No, alguien sensato me dice, no es mi tiempo, me voy a lavar un rato, me estoy dando digno, digno de la figura mía propia, y no verme de mirar al club de los canecos. En vez de ir para adelante, van para atrás, pues, ¿qué por eso? O también el pan lleva en donde tiene, pero, pues, está, si no se ponen las pilas, esto va para abajo y para abajo y para abajo. Pero la mejor opinión la tienes tú, de verdad. Ahora, no quites el dedo del rector, lo vuelvo a repetir una y otra vez. Seamos un total acompañamiento en exigir resultados a los pueblitos. Y no de venir a pedir un apoyo. El apoyito se acaba, el apoyito no te va a sacar de nada, absolutamente nada. Bueno, a lo mejor del momento, salen por el paso, pero, dice o no, hasta el dicho víctico lo dice, no me des pescado, mejor enséñame a pescar. Sí, así es así. Pues, es que es lo que está pasando, que, que, ah, no les he contado, pues les tengo una nada. A ver, cuéntanos. Resulta que se viene el 16 de septiembre, entonces, en la estación van a, el comité, se, los mismos ciudadanos se, se unieron, este, para, para hacer las fiestas patrias por parte de la misma comunidad, porque, este, ya en tiempo pasado no habíamos tenido nada, nada de actividad, entonces, los mismos ciudadanos quieren, este, mantener las tradiciones de lo que sea que en años pasado, porque, pues, llega un tiempo donde ya nadie apoya, y nos despierta. Acá, ¿cómo creen que no se escucha ya? A ver. ¿Qué tal que ahí vamos a abrir y abrir todo el rato? Ahí no dice que no se escucha. A ver. Sí, se escucha perfectamente bien. No, sí, pero muy básico. Sumamos un poco. A ver. Hay una disculpa china. No, sí, nada más, se escucha muy básico. A ver, vamos a checar. La misión del padre. A ver, ahora, ¿qué tal? Sí, todavía hay muchos mensajes que no se escucharon. A ver, ahora, ¿qué tal? Ah, ya, ya, por ti, claro. Sí, todavía hay muchos mensajes que no se escucharon. A ver, ahora, ¿qué tal? Ya volvimos entonces. A ver, ahora, ¿qué tal? Pues vamos a leer los mensajes que nos dicen. No se escucha. No se escucha. José Guadalupe Muñoz dice, obviamente, Yosahandi es la mera buena, por eso no le decían, no lo, Ah, que por eso no lo decían hace meses, pero ahora que ganó, ya andan de rambiscones, pura cuatro terpes, son chayoteros del par. Ah, y otra vez con la de chayoteros del par. Mira, corazón, ya lo hemos repetido una y mil veces, qué interesante tu punto de vista. Nada más, ¿qué has de cuenta? Que Luis Raúl es una tiendita de abarrotes. Camarillo es una tiendita de abarrotes y yo soy una tiendita de abarrotes. ¡Ay, mira, ya viene Lidia! ¡Ah, mira, también allá viene este... La Chusman. La Chusman. Claudia Sherman. ¡Ah, allá, mira! Y entonces llegan a comprarle un refresco a Luis Raúl y Luis Raúl le va a decir a Claudia Sherman. ¡Chusman! No, a ti no porque tú eres de Moreno. Obvio que no, es un negocio y el que llegue a requerir de sus servicios, pues se le va a vender. Lo mismo pasa si llegan con Camarillo, véndeme unas papitas, véndeme unos chetos, así sea AMLO, así sea Yosa Andy, así sea Javier Pérez, así sea... Quien traiga dinerito para comprar las papitas, se le van a vender las papitas. ¡Ah, que vienen a la tienda de Maribel! ¡Claro que sí! ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le vamos a dar? Siempre y cuando estén dispuestos a pagar por el servicio. Obviamente, si la señora, la licenciada Yosa Andy Molina Valdez, acudió con nosotros a requerir de nuestros servicios, es porque es muy inteligente y no le vamos a cerrar la puerta. Y eso no se trata de ser la fiscón, se trata de ser inteligente y saber vender nuestros servicios, corazón. Miren, mi estimado alumno, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la transformación? ¿Transformación de qué? Hasta ahorita, hasta ahorita, nuestro país, nuestro querido México, no ha visto nada de transformación. Al contrario, cada día que pasa estamos más jodidos en todos los temas vitales y plurales de la vida pública. Estamos jodidísimos, más que nunca, en el tema de seguridad pública. Estamos jodidísimos en el tema económico. Estamos súper jodidísimos en el tema de salud. ¿Cuál cuarta transformación? Y sí hay deuda, y eso es más de dos billones de pesos. El país, Andrés Manuel López Obrador, endeudó a México más, mucho más, que ningún otro presidente de la República. Eso no es transformación, eso es denigración. Por favor. Incluso, antes nuestros hermanos paisanos emigraban a los Estados Unidos para trabajar. Hoy, mexicanos en Chiapas están migrando a Guatemala, de verdad, para salvaguardarse de la ola de violencia porque ya no pueden vivir en Chiapas. De verdad, eso es transformación. Todas las personas, hermanos, migrantes, mexicanos, que han emigrado a los Estados Unidos, ahora nos envían remesas. Y eso es lo que sacó adelante a los mexicanos durante la pandemia. Porque, de verdad, que por parte del gobierno no recibimos ningún apoyo. Ah, pero ya no critiques, cállate la boca, por favor, ya. Cada dos meses estás recibiendo tu pensión del bienestar. Ya, cállate, cállate. ¿Vendiste al país por cuatro mil pesos cada dos meses? Cada dos meses. Ok, entonces ya cállate, ya no digas nada más. Sí, pero te falta aclarar que así como los vecinos se van donados. Los dono, mis amigas, mis amigos, los estamos donando. Camarillo siempre cumple. Yo ahora he dicho, en cuanto me empiece a llegar, ahí está. Y están siendo donados. Ahí tengo los vecinos. Vendimos al país, amable auditorio, por cuatro mil pesos aproximadamente cada dos meses. No importa que no tengamos servicios de salud. No importa que no tengamos medicinas. No importa que los homicidios de los dos estén constantes cada minuto. No importa que la canasta básica esté hasta la chingada de cara. No importa que la gasolina esté bien elevada a los precios. No importa, porque nos da la pensión de bienestar cada dos meses. No importa. ¿De verdad? Ustedes estaban muy chicos, Maribel y Raúl, en el año de 1995-96. Era presidente de la República el señor Ernesto Sevillo, once de la noche. En aquel tiempo se dio una elevada a la inflación parecida a la que estamos viviendo en estos momentos. Recuerda, yo puedo opinar, porque es algo que creo que me marcó. Mis abuelos vendieron su casa. Mis abuelos vendieron su casa y en ese momento se devaluó el peso. Y se quedaron sin casa, sin dinero. Hoy, la inflación está a 5.7% igualita, igualita al tiempo de Ernesto Sevillo Ponce. ¿Y dónde quedó el superpeso? ¿Dónde quedó el superpeso? Una denominación de superpeso que fue demagógica nada más. Nunca ha habido superpeso. Nunca. Bien. A ver. Al que este cuestionamiento, Maribel y Raúl, si con Ernesto Sevillo Ponce de León se dio la última inflación tremenda, parecida a la que estamos viviendo ahorita, esto quiere decir que ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto fueron tan malos presidentes, porque con ellos no hubo una inflación como la que se presentó con Sevillo y es una médica ahora con lo que se ve ahora. Sí, pero entiende que Ambro jamás va a mencionar a los gobiernos antes de Calderón. ¿Por qué? Porque es muchísimo el resentimiento que le guarda Calderón por el supuesto fraude electoral del que él fue víctima. Pero fíjense nada más en dónde cae el no valorar el momento tan épico y tan majestuoso que él tuvo en su poder. Lo digo así porque Andrés Manuel López Obrador lo tenía todo para ser el mejor presidente de la historia de él. Todo. Todo. ¿A qué me refiero aparte de más de todo? Tenía toda la aprobación de casi todo el pueblo mexicano y yo era una de ellos. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y hoy digo que putazo nos puso este señor. Su resentimiento no lo dejó avanzar, no lo dejó efectuar ni ejecutar programas que vayan más allá de dar caridad a los mexicanos. Los mexicanos no necesitamos caridad porque somos bien chingones, somos bien trabajadores. Los mexicanos sabemos ganarnos la papa de manera honesta. no necesitamos caridad. Necesitamos servicios de salud, de calidad. Necesitamos programas que realmente nos ayuden a trascender y mejorar nuestra calidad de vida. Eso es lo que necesitamos los mexicanos. Necesitamos educación, necesitamos cultura. ¿Para qué? ¿Para qué? van a pagar la deuda que el señor Andrés Manuel López Obrador nos ha otorgado a los mexicanos. Más de dos billones de pesos. Pero hay que aplaudirle, porque hoy nos da cuatro mil pesos cada dos meses a los adultos mayores. ¡Bravo! 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 since nothing tol en las casas que hay hasta nos mandaron hacer toda la iluminación y todo nuevo para el hasta el grito, porque ese versículo el Señor Presidente, va a dar un grito histórico ahí en los puertos. Y despues va a haber como meditando, ¿cómo se dice? En presidencia, para quien guste acudir no nada más para los empleados de presidencia, en los puertos, en los puertos, y la puertos de presidencia para todo el que pelaverts y ingustarse. va a ver enchilada, cecina, guacamola, porque va a ser el último grito que como presidente que va a dar el senciado Goli, entonces pues quiere echarle el cato por la ventana, corazón. Pero ya no respeta ni un serigio, eh. No hombre, si quiere una marca, una marca, no, no creo, más bien te lo digo, una marca tequilera de aquí de la región, ya se luchó con goberías de tequila, para los que quieran echar tequila. Si yo que no voy para allá y que no salgo de mi casa, me doy cuenta de todo. Pues, yo desde que vino, o sea, no. Incluso, a ver, no me digas que no sabes que te van a patrocinar todo el evento de la señorita Patria en la estación, les van a comprar los atuendos, no, va a ser una cosa tan bonita por parte de la presidencia, ¿no sabías? No, pero ojalá, porque mira, estamos, hay que decirle al auditorio, estamos buscando Isabel, porque ella es síndico, este, de la administración y es de la estación, y la andan buscando para que apoye a la comunidad de la estación, para precisamente para las pistas patrias, que ella, que ya, ya, ya es justo que abone algo para apoyar a la comunidad, si no, pues, ayer su abuela ya, nada más que levante su manita, y diga, estoy de acuerdo en que se apoye, no sé, no la van a levantar por la policía, ¿no? No, pero ella es de la estación, sí, ya, ya, es por eso que dicen, pues, que, que si todos estamos ajoquinando algo, ella también se ponga de acuerdo, de todos modos, ya, ¿cuántos años estuvo? Y nada más que salga con sus paladas, y nada más que después no se queje. Y aparte es para su misma comunidad. Exactamente, no lo están pidiendo para otro lado, sino que ya ahora sí se necesita el apoyo de ella y que lo haga, ya después de tantos años. Y ahí viene el día primero, pues, el día también, fíjense bien. El tránsito, va a hacer una banda. No más que es una pieza tradicional y antigüita. No, la sensacional y única banda, el recoro el día primero de septiembre, en la fiesta de la Virgen de los René. Ay, no seas, ¿quién te dijo eso? En la presidencia municipal. ¿Cuándo fuiste? Hombre, yo no necesito ir, para eso está la tecnología, para eso tengo mis orejas, para eso tengo ahí. No, pero si ni siquiera van a dar permiso de que le pongan los juegos, está la calle cerrada. Los juegos a lo mejor, los juegos a lo mejor. Ah, pero la banda sí. Sí, porque al pueblo 5, Maroma, el teatro. Pero ¿y dónde van a meter a toda la gente que vaya de los recoditos? No, no son los recoditos, la banda es el recodo, la madre de todas las bandas. Van a poner el escenario ahí pegadito a lo que es el monumento, el busto, no monumento, el busto a Don Belito. Igual, sobre la calle a la zona, ahí para que toda la banda se dé un gusto bailando. Ah, ¿tú lo vas a traer lejos? No, 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 presidencia. O sea, el licenciado Ulises, el licenciado Ulises. Si le vinieran a Ulises, yo estoy seguro que él la traería a Ulises. Pero no va a ser él. No, esto es el entro de la presidencia. El licenciado Coyot, usted creó. Ahí tengo los recoditos. Y entonces usted sí quiere estar ahí siendo muy mencionado. Oiga, quiere que la... Ya me emociono. Vámonos a... A ver, vamos a recapitulizar. A ver, me comenta que va a hacerlo a un panteón, antes de irse. ¿Quién va a estar para la... la Templo de los Medes? Es panda, la reina de todas las padres. ¿Y cuál es la otra? Ah, pues la de la noche del grito, que va a vender la popular en el... Y nuevos adornos, ¿no? Porque ya vencieron ahí. En el interior. A la escuadera. ¿Qué otra sorpresa más? Pues ya, mira, yo ya me conformo con los adornos. Ya, como digo las cosas. Y para su último informe, ¿qué irá a hacer? Pues... Si no, pues que le presten los adornos que están ahí en la chatarra. No, yo creo que se va a decir. Yo creo que se va a lucir para su último informe de gobierno. ¿Será? Pues ya se está luciendo con lo de la fiesta del año, que me lo regué. Con lo de la verbena para el día de... Y con lo de qué? ¿Un panteón? Un panteón municipal, un nuevo panteón, que va a la bicanda con todo. ¿Cómo denominarían, cómo llamarían a esta administración? Ya para saber. ¡Megalomanía! ¡Megalomanía! Administración, 2010, 21-2024. Y yo, ay, yo no, es que van a apoyar a la estación. Y van a apoyar a la estación. Señorita Patria, la estación 2024, patrocinada y auspiciada por el licenciado Magregor Mendoza. Y van a pegar el grito en el cielo a las reinas de Pénsamo y las princesas. Van a decir, ya no soy yo, ¿por qué no? Es que eso sí es cierto, de verdad. Cada año se hace una planeación donde todas las comunidades de la estación le piden apoyo. Que paga banco, que paga música, que paga el otro. Ahora no va a haber dinero, o sí va a haber dinero, o qué va a pasar con la gente. Dinero es lo que sobra, entiendas. ¿Qué? 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 ¿Va a haber entonces para toda la comunidad? ¿Tú eres tesorero o qué? Casi, casi. Sí, un año, un acento largo. ¿No? Oigan, ¿sabían ustedes que Camarillo cuando era muy chavito, muy jovencito, un polluelo, un polluelo, fue tesorero? No, oficial mayor. ¿Oficial mayor? Oficial mayor. Oficial mayor. ¿No quieres platicarnos un poquito de tu experiencia? ¿Oficial mayor y tesorero? ¿Qué año? No, oficial mayor. No, pues. Oficial mayor tesorero, ¿no? ¿Quién estaba presidente? ¿Quién estaba presidente? El señor Javier Gallardo Pérez. El señor Javier Gallardo Pérez. ¿Y cómo fue esa administración platicada? Estupendísima. Para mí, una de las mejores que ha tenido el Pérez. Se le criticaba mucho al señor por ser de origen patasino, pero era un señor hijo de besos políticos que ya no se da. Tremendo, tremendo, el señor Javier Gallardo Pérez. ¿Y en este tiempo, sí, si había dinero? Siempre ha habido eso. ¿Para los compagnes? Miren, tenían su estrategia. Cuando yo llego a tesorería municipal, estaba el tesorero de una persona, don Alfonso Morales Herrera. Él ya había sido presidente municipal por ya los años cincuentas. Luego, don Alfonso Morales lo invita como empresonero. No recuerdo si fue juvenal el que invirtió. Se quedó todavía con don Alfonso Morales. Tenía su táctica el señor. En cuanto veía que iban a cobrar alguna factura chiquita, pequeña, grande, lo primero que volteaba y nos decía, ¡Ay! No hay dinero. Hay dinero. No hay dinero. El cobrador pues se quedaba así, no daba vueltas y ya ni se pasaba. Se la curaba don Alfonso. Ven, que esta táctica no vaya. No hay dinero. Como estaba peroncito, no fue por eso. El señor duró poco tiempo, después llegó por ahí un gran personaje, a mi criterio, el mejor tesorero municipal que ha tenido el municipio de Péncano en toda su historia. Ese señor que fue don Carlos González Chávez. ¡Hombre, qué bárbaro! Con decirles, todas las fiestas de mayo, las fiestas de mayo, las fiestas del padre de la patria, lejos de invertirle, dejaban utilidades. Así, dejaban utilidades. Se pagaban las variedades que traían al teatro, los pueblos, los músicos, en fin, todos los gastos de las fiestas de mayo. Se pagaban, ¿saben con qué ingresos? Con los ingresos del padre de la noche de la noche de la noche. Y desde luego lo que pagaban, por ahí los comerciantes de la ciudad, etcétera. Pero lejos, lejos de pagar los tantos billones que hoy pagamos, quedaban un dinero. Por eso mismo el señor Carlos González Chávez, el mejor tesorero municipal que ha tenido usted, no las Biblias que tenemos hoy. Por eso, por eso yo quiero ver si esta administración va a apoyar para las fiestas patrias a las comunidades que se lo pidan. Si va a haber el grito por nuevos adornos, porque por los viejos ya estaban vendidos en la chatarra. Estoy diciendo que va a haber verbena popular abierta a la ciudadanía penjamense. Ya nos preparamos con los acuerdos del 16 de septiembre. Y estaría súper... Gracias.